Tiene mi negra un negocio Atae mejor la gente y no le teme al bochorno Cuando entra el pollo al horno ya no le hacen ni cosquillas Según dice la vecina está alegre don Ambrosio Porque mi novia y mi suegra están moviendo el negocio Según dice la vecina está alegre don Ambrosio Porque mi novia y mi suegra están moviendo el negocio Ellas dicen con orgullo dicho que está en refrán Está listo, listo el pollo, sáquelo pues y verán Que manjar más delicioso, pollo asado es la delicia Nadie lo hace tan sabroso como mi negra Leticia Ella le aprendió a Mariela, que va a ser muy aliñado Tiene ya mucha clientela porque lo da rebajado Y no le teme al bochorno Cuando entra el pollo al horno ya no le hacen ni cosquillas Según dice la vecina está alegre don Ambrosio Porque mi novia y mi suegra están moviendo el negocio Según dice la vecina está alegre don Ambrosio Porque mi novia y mi suegra están moviendo el negocio Novia y mi suegra está alegre don Ambrosio Novia y mi suegra están moviendo el negocio A mi suegra está alegre don Ambrosio Bien, yo escribo el negocio